En este momento imágenes que nos llegan a nuestra sala de reacción específicamente del éxodo que se está viviendo en Kiev para abandonar inmediatamente esta mañana que ya es prácticamente mediodía, hora de la tarde por allá, que definitivamente la gente no quiere llevarse absolutamente nada de sus pertenencias, únicamente la vida de ellos y su familia, por lo cual este es el tránsito que en este momento pues está embargando prácticamente toda esta ciudad. Empiezan a huir, empiezan a evacuar, empiezan a trasladarse a países cercanos, en este caso estamos hablando de varios países europeos que han ya abierto sus puertas para poder albergar, brindar ese apoyo a esta cantidad de personas que buscan huir de la guerra. Ahora escuche esto, estas imágenes se observaron hace más de 40 años allá en Irak, la misma situación, la gente saliendo de una guerra que era pues prácticamente el inicio de una década de ataques armados. Hoy esta gente piensa que es lo mismo, sienten el mismo temor por lo cual empiezan a abandonar sus trabajos, sus viviendas, sus escuelas, sus negocios, todos huyendo de Kiev en este momento ya que podría ser bombardeado inmediatamente como sucedió en las otras dos ciudades del este de Ucrania. Esta es la cantidad de vehículos, empiezan a salir, empiezan a huir tratando de salvar sus vidas. ¡Gracias por ver el video!